Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Infoclima TV, día lunes, nuevo comienzo de semana y les cuento que se vienen nuevamente algunos cambios en cuanto al estado del tiempo para comenzar la semana. Un sistema frontal frío se va a estar desplazando por el norte de la Patagonia y el sur de la región pampeana generando allí aumento de la nubosidad y algunas áreas de inestabilidad, mientras que en todo el norte y centro del país el viento estará soplando del sector norte y nordeste de manera moderada. Vamos a ver entonces cómo va a afectar esta perturbación en la provincia de Buenos Aires. Tendremos nubosidad variable a nivel general, en el ambiente cálido, húmedo y algo inestable durante la noche y la madrugada porque este sistema frontal frío va a estar ingresando por la región de Costa Atlántica, allí generando el aumento de la nubosidad y también algunas lluvias y chaparrones de variada intensidad con poco cambio en las temperaturas. Para toda la zona de Mar del Plata, Miramar y también en Bahía Blanca, mínima de 16 grados y máxima alcanzando los 29 y hasta 31 grados en horas de la tarde. En todo el área central y el noroeste, en Junín, Tren, Trenlauquen y alrededores, 16 de mínima también y máxima alcanzando los 30 grados gracias a la presencia del sol. Y finalmente en las ciudades de La Plata, Buenos Aires y en todo el conurbano bonaerense, cielo parcialmente nublado a cubierto durante la tarde-noche con mínima de 21 y máxima de 31 grados. Ahora sí, como siempre, les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Esto es todo por ahora, les espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.